La línea de acción de promoción y difusión de los servicios la podemos ver desde esta feria que se está en este momento celebrando en el centro de convivencia de Juan Atalaya. Desde allí estamos liderando procesos para que la comunidad conozca los servicios que prestamos a la comunidad de manera gratuita. La promoción de los servicios del centro de convivencia consiste en dar a conocer qué hacemos allí en el centro de convivencia de todo el municipio de La Dorada, que las personas sepan que hay una oficina de deportes, una oficina de psicología, jurídica, desarrollo comunitario. La difusión se hace por medio de la página web del municipio, de este programa radial, del programa de televisión, del periódico Para Volver a Creer. La comunidad se ha vinculado a través de TV Cúcuta. Nos estaban haciendo una entrevista directa y nos estaban ofertando nuestros servicios. De esta manera podemos llegarle a más comunidad para que conozcan todas nuestras líneas de acción. En el día de hoy estamos celebrando en el centro de convivencia ciudadana el cuarto año de nuestro aniversario. Para nosotros es maravilloso contarla con la presencia de muchas instituciones públicas y privadas. Pero sumado a esto estamos también hoy lanzando la primera feria artesanal y cultural. Es un motivo de alegría para que podamos involucrar a toda la comunidad. Con ello damos pie a que la comunidad se integre y además participe activamente de toda esta festividad. Dentro del espacio que nosotros tenemos en la biblioteca, aquí en el evento, nosotros le informamos a los niños los diferentes servicios que brindamos en el centro de convivencia para que ellos lo divulguen ante su familia y así sean acreedores del servicio que nosotros prestamos. Lo primordial de esta feria es que las madres cabezas de familia puedan tener acceso a que sus productos sean expuestos y puedan ofertarlos a la comunidad en general. Otra parte muy importante de la feria es la participación de los menores de edad. La biblioteca pública se vinculó a través de la bibliorrueda y desde allí se están direccionando juegos lúdicos, concursos, cuentos, para que los niños se hagan parte de esta gran feria. La biblioteca pública se vinculó a través de la biblioteca pública.